Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Xiaomi 13T Pro. Para esto, entramos en los ajustes y luego bajamos y entramos en la pestaña Aplicaciones. De la lista, seleccionamos la última opción Bloqueo de Aplicaciones, Activar y ahora tenemos que establecer una contraseña y tenemos que dibujarlo otra vez para confirmar. Y ahora podemos seleccionar una de las aplicaciones o múltiples que queremos exactamente bloquear. En mi caso será, por ejemplo, solamente los mensajes y Google Chrome. Y pulsamos Usar bloqueo de aplicaciones. Vamos a comprobar si esto funciona. Pues abrimos Google Chrome. Y podemos ver que la aplicación requiere de nosotros que entremos en la contraseña. Y si queremos quitar este método de privacidad, tenemos que volver a los Ajustes, Aplicaciones, Bloqueo de Aplicaciones. Hay que entrar en la contraseña y tenemos que quitar este bloqueo de las aplicaciones. Aquí también tenemos más aplicaciones que podemos bloquear con estos botones a la derecha. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!